Quedó encallada embarcación de Ultramar al tratar de rescatar a embarcación más pequeña. El capitán de Puerto Francisco Quiñones Quillones explicó que tras reporte del día de ayer donde la embarcación San Martín de Comar había quedado encallada frente a Sedena, se pidió apoyo a la empresa Ultramar, ya que Capitanía no cuenta con el equipo adecuado, pero tras varios intentos y el mal clima, esta también quedó encallada. El día de ayer, aproximadamente a las 8.20 horas, se encalló porque se reventaron los cabos del Don Martín de Comar. Se vino a la costa y nos avisó, nos avisaron, aparte que se dio cuenta la torre de control, nos avisó protección civil. Llegamos todavía aquí, pero no pudimos evitar que se llegara a tierra. Entonces estuvimos trabajando hasta las 4 de la mañana tratando de sacar con la manatí de pilotos, pero no fue posible por la mala fuerza del viento y de la marejada. Hoy en la mañana, amablemente, Ultramar nos ofreció su embarcación para sacarlo. Se lo sacamos, desafortunadamente el cabo con lo que lo sacamos se cruzó con el viento y se metió una propela. Entonces ahora el que se empropeló fue el rescatador y se vino, entonces le metimos, el mismo Don Martín lo aguantó para que llegara suave a la costa. Lo varamos en una barrada, controlara con la popa afuera y luego ya tuvimos que quitar todas las embarcaciones que nos estaban estorbando aquí. Hubo un daño de fibra de vidrio que también ya va a ser reparado de una embarcación menor. Se retiraron todas las unidades y ya se pudo rescatar el Ultramar primero, que fue el que al principio había rescatado. O sea, el rescatado salió accidentado. Yo quiero aprovechar a toda la comunidad marítima y a todos los medios las facilidades que nos han brindado para poder hacer este rescate. El capitán de Puerto dijo que tras lograr el rescate de ambas embarcaciones el día de hoy, se iniciarán las investigaciones pertinentes para leslindar responsabilidades. En este caso se señala a la compañía de Comar, donde se recordará que el año pasado tuvo otro incidente dejando contaminación con considerables restos de cartón en el fondo del mar, tras pasar a hundir su embarcación. Ahora viene la investigación, vienen los peritajes, viene el deslindar responsabilidades y que los peritos en México determinen qué tipo de sanciones se harían, ya sean administrativas o económicas, para evitar este tipo de problemas. Vamos a mandar inspectores para que revisen los cascos. Tengo de primera instancia noticias de que no hubo vías de agua, no hay daños. Ni en propelas, ni en timones, ni en cascos, porque todo el tiempo las varadas fueron a baja velocidad. Sí, las condiciones también no eran las propicias para hacer el rescate, sin embargo, anoche, sin embargo, siempre en primera instancia es cuando se debe hacer, porque si no hace cama, la embarcación hace cama. Entonces hay que aprovechar siempre las primeras horas para que no se enquille el casco del barco. Por eso es tan importante hacer este tipo de maniobras rápidamente. En este caso, la primera nos... De la segunda varada, la primera nos falló porque no contamos con la fuerza del viento, pero ya en la segunda retomamos el asunto y pudimos lograr el rescate del ultramar. Finalizó reiterando que de contar con muelles de resguardo se evitarían este tipo de incidentes donde con el mal tiempo pueden quedar a la deriva las embarcaciones. Asimismo, recordó que se sigue con la gestión de una embarcación de rescate que tanta falta hace. Y lo que debemos hacer, pues, es buscar la manera de hacer más resguardos, de hacer más muelles para que no tengamos que funder las embarcaciones porque esto ocurre tarde que temprano y también tendremos reuniones con toda la comunidad marítima para obtener una lección de todos estos eventos. Lo que se necesita, pues, es una embarcación de rescate, ¿verdad? Pagada por toda la comunidad marítima, por hoteles, por navieros, por el gobierno municipal. Sería del municipio y prestaría este tipo de apoyos, de rescates, porque siempre se necesitaba una embarcación menor que llevar al cabo. No a jalar el barco, pero sí llevar al cabo o si hubiera habido heridos para rescatarlos. Estaría compuesto de un capitán, un marinero, un paramédico, un electromecánico y un buzo. Esos serían los cinco, sería la tripulación básica para este tipo de eventos. Seguimos trabajando en ello desde el, perdón, desde el trienio pasado del municipio ya tenemos ese proyecto. Está en papel, ahora lo queremos volver de metal, ¿no? O de fibra de vidrio, ojalá lo logremos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.